Muy buenas a todos, continuamos exactamente donde lo dejamos en el último día Let's go Manos a la obra Vamos a ver si liquidamos A esos rehenes, esos rehenes no A esos... Se me detengo al agua A esos... A esos cabos sueltos que le llamamos Venga, cuidado con los civiles, eh Haciendo limpieza Así me gusta Ya tengo título para mí Me salta Ahí la Virgen nos va a saltar la valla el tío este Vamos despacito y con calma, ¿vale? Venga, abre Yo te cubro Te pego un tiraco en el oído ¡Pam! Te reviento Capitán Price, por favor, abre ¿Qué voy a dejar, ojo? ¿La calera no hace mucho ruido? Pregunto, eh, no sé Venga, vamos, vamos, vamos Sorpresas te da la vida Sí, este es aquí arriba ¿Por qué subo yo por la ventana? Señorita, silencio ¿Qué es lo que se va a hacer? Si eso no hará que se unan Estaríamos contratados Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista Dirigirán las operaciones en oriente tras los ataques Confía en el lobo Ve a la sala Pero esta operación ha fallado ¿Por qué lo hacemos? No ha fallado Tus hermanos Taitos se aseguraron de ello Teníamos que causar el doble de víctimas ¿Qué hará que hay? Salen todos los canales ¡De eso se trata! Esto es el Reino Unido Va, estaba dudando si matarte a ti Pero... Alfa 3 Vamos a entrar por la puerta principal Venga, jala, ya está Se acabó Así, ¿ves? Así no hay problema Venga, vamos Coge la escopeta Cuidado con la tía, ¿eh? Ya está ¡Shh, shhh, shhh! Pues eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¡Si le acabo de salvar la vida! Pues a ver Una sí me la lía Abre la puerta ¿Dónde estoy ahora? Toma, hombre Por la de antes ¿Qué hay? ¿Qué se ve como blanco? Si yo te iba a salvar la vida ¿Ya está? Primera planta asegurada Conmigo Venga, pues ya está Espera que me falta una puerta ¿Por qué no puedo... Ah, ¿por qué pasaban ellos? Venga, chavales, vamos Venga, bravo Charlie Burgos En camino Cubrimos, cubrimos, ¿eh? Chavales Todos pegaditos, ¿eh? No pasemos frío Venga ¿Por aquí nadie? Venga, para allá Cuidado el piso de arriba, ¿eh? Ya abro yo, tranquilos Ya ¿Puedo, puedo yo? ¿La he dado? Ah, pues... Vale Ya está Despeja la habitación No te levantes Les remato a todos Por si acaso Venga, listo Llévatelo, llévatelo Cúrate, Burgos Pobrecillo, Burgos Hace frío allí ahora Venga, vamos para arriba Dejadme en mi primero Si total, os voy a hacer entrar a mí Venga, vamos Ya éramos cuatro Ahora somos tres Ahora, Cervantes Cervantes, no caigas Déjame abrir a mí las puertas Cervantes, te lo pido, por favor, ¿eh? Ojo al disparar A ver Tres Dos Uno Price Abro, ¿eh? Vamos Pero queréis dejarme pasar Es que me bloqueáis Lleváoslos Que se calle Llévatelo, llévatelo ¿Dónde? ¿Dónde, por favor? ¿What? Imposible Vamos a ver Ah, debajo de la cama Qué mamón Qué mamón Debajo de la puerta Uy, se me ha escapado Se me ha escapado, chavales Cuidado ¿Estás bien? Que se me ha escapado Perdón Dale, déjame Que la abro Que la reviento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos necesitamos vivos? ¿Qué le dispararon? ¿Un pie o qué? Al suelo Al suelo ¿Qué haces con tu vida? ¡Que te reviento! Atención Atención Edificio asegurado Iniciate registro Recibido, jefe Recibido Vista el lugar A ver qué encuentras Pues mira, de momento esto Llevo el detonador Su puta madre Intentaba alcanzar un puto detonador Menos mal que nos la cargamos ¿Hicimos lo correcto? Te la has cargado tú, eh Por supuesto Hemos localizado al lobo ¡Vámonos! El óptico de la casa de Alcatal Era una mina Parece que hemos encontrado al lobo Las comunicaciones del portátil Apuntan al hospital de Ramaz En Orzigistán Donde se cree que está trincherado El líder de Alcatal Las fuerzas de Fara Registrarán la actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De marines Avanza hacia el complejo Echo 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gar ruso robado Alex Misión Captura O algo O algo Cuanto más sepamos Más sabéis Despejado, Fara Jadir es el mejor Puedes confiar en él Y en los míos Los marines quieren vengarse Van a liderar el asalto Te dije que os ayudaríamos Y cumples tu palabra Yo no hago esto Por ese motivo Los invasores de mi país Desprecian la vida humana El gas lo mata todo Incluso la comida De los huertos Si haces eso Eres mi enemigo ¿Sin excepción? No Alcatala le da a mi gente Mala fama Sus crímenes Nos han salido caros Quiero que el lobo Lo pague Haré que estés en la embajada Para la entrega ¿Y tú? ¿A dónde irás Cuando esto termine? ¿A dónde me envíen? ¿No eliges? Exactamente Descansa Mañana será duro Bien ¿Y tus hombres y tú? Nos quedamos a vigilar Cubriré esta esquina Vale Pues a cubrir la jinaka Vámonos ¡Ales! A darle duro Al día siguiente Por la mañana La partida de caza de Ales Comienza a andar El hospital está Al final de la calle Está cerca Iré a pie con los marines Echo 3-1 Sargento Griggs El mismo Llámame Alex Nada de lugareños Son órdenes ¿Eres Karim? La misma Buen trabajo con los rusos Compartimos enemigos Venga Cuidaos, eh Que no me enteré yo Venga Timon 1-2 Aquí Viper 3-5 Viper ¿Dónde estás? Viper se dirige al norte Al punto de control o marcha 1-2 Recibido Ojito que no me fío, eh Venga, machando Ya voy yo, eh Sí, claro El novato, ¿no? Venga, vamos ¿Cómo lo haces, o no? Venga, con el blindado Vamos, vamos, vamos Con el primero Con el segundo Con el tercero Venga, me pido el segundo Aunque suele ser el que primero explota Pff, madre mía Ojo, ojo Ojo, ojo Que le doy en los huecos Lanzo humo Es mitad, es mitad la calle Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh, cuidado con ese Eso os lo dejo Ese me lo pido Venga Que no le veo Pero si le viese Ojo Venga, uno menos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por dónde vais? No sé dónde estáis Usa lanzagranadas ¿Cómo? Pues no ha servido de mucho Entre tú y yo Quita la lanzagranada Por Dios Vale, a ver Venga, ya limpio yo, eh Tranquilo, nada Vosotros tranquilos, eh Espera, que recargo Calma, eh Calma Si somos a cabeza Yo si somos reviento Calma, calma, calma Este colchón es irrompible Venga, lanzamos humo Lanzamos humo Vámonos Habrá uno detrás, ¿no? Pues está como para asomarte ¿No reviento eso o qué? No, 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 no Que me revienta, que me revienta Vale, a ver Hay que cargarse a eso Vale, vale, vale No, 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 no Venga, 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 venga Venga, 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 venga Déjame subir, déjame subir Que me lo como ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde? No, 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 no Es que se me... Soy de gatillo fácil A ver, aquí ya he lanzado humo, ¿vale? Venga, perfecto Esto si no Vale, ahí, ahí Pues acaso, ¿sabes? Que ya como soy de gatillo fácil ¿Dónde van sin mirar los pollos sin cabeza, esos? A ver, calma, calma, ¿eh? Vale, vale Vale, vale ¿Quieres que entremos sigilosamente? Entramos sigilosamente Cable, trampa Venga Tengo que quitar esto A ver ¡Todos al suelo! Voy a quitarlo de aquí Ah, vale Venga Otra menos Eso es ¿Seguro? Venga, vamos ¿Alguno más? No, no Cuidado Cuidado No, no Venga, ya podéis pasar, chavales Despejado Venga, vamos, vamos Como limpio Como limpio ¿Se habéis fijado? ¿Qué calidad? ¿Qué calidad? ¿Puedo llevar dos armas? ¿Dónde está Franco? A ver, vamos a usar un Franco Voy, 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 voy De verdad, no me dejáis jugar detrás De verdad Madre mía, la que está dando, niño ¿Se están reventando el hospital? ¿Qué quieres que haga yo? Madre mía, qué manera de pillar el hospital, loco Como pano ¿A quién disparaes? ¿A quién disparaes si no se ve a nadie? Vale, y he muerto por la explosión del S Venga, hombre A tu casa Verás como ahora no me pasa lo mismo Ojito, eh, ojito A quien si yo me le remiento Calma, crack, que te he pillado Vale, 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 vale A ver, fuera Fuera Venga, chavales, venga, venga A ver, a quién disparas tú, crack Pero si es que no matéis a ni uno, la virgen Venga, recarga Cuidado que ha caído para atrás Que ha caído para atrás Ah, pues no Se ha acojonado, eh Venga, a ver Ese, por no mirar dónde debía Espera, espera, espera Que ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora van dos, 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 dos De una Chavales, pero quitaos de ahí Que ya, madre mía Si es que Si es que Si la estaba lanzando Si es que lo estaba diciendo Madre mía, de verdad Es que no, 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 eh No hago carrera de ellos Cuidado, bombón Me ha tirado ese Que le he visto Venga, vamos, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí Me dejáis Venga, todo el que saca por la puerta El líquido Tres, dos Venga, vamos, vamos, vamos ¿Tú también ibas a hacerme eso? Toma para ti, crack Vale, vale ¿Cómo dejáis que salgan? Ya está, venga Avanza, avanza ¡Te cago, chavales! Venga, pongo Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Enemigo en el vestíbulo! Un momento, un momento A ver, calma, calma, calma Dame un instante No sé si matas del fondo, ¿no? Parece que sí, ¿no? No se levanta Enemigo en el vestíbulo Un momento, un momento ¿Ha caído o no ha caído? No ha caído Y ahora sí Venga, más Recargando Permita el pasillo, ¿cómo no? Aquí nadie Aquí nadie Ojito, que aparecen miles A ver, ¿queréis que salgan? Yo hago que salgan ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pensé que era flash Y he tirado de humo Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos Venga ¿Abro yo? ¡Abro yo! ¡Que se me ha agapao! ¡Estaba agazapao! ¡Que se me ha agazapao! ¡A ver qué santa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Ves? Si al final iban a morir igual Ya, ya, sí Ya está, rematado O sea, no sé Un cargador encima Y no la había dado ni un pelo ¡Avanzar! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Enemigo en la puerta! ¡Tengo un blanco! ¡Disparale! ¡Entrada por él! Nada, ya vaya el tonto de aves ¡Están en el pasillo! ¡No veo nada! ¡Yo sí! ¡Mira, fam! ¡Entendido! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Un enemigo está huyendo! ¡Tengo un blanco! ¡Pegarle un tiro! ¡Enemigo al norte! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Ya está, ya está! ¿Cómo se...? ¡No, no, no! ¡Se como devolverlas! ¡Tengo un blanco! ¡Cuidado, que me carga el ordenador! ¡Vale, crack! ¡Ha caído! ¡Ahora sí que ha caído! ¡Vale, crack! ¡Uf! ¡Se le ha caído la granada! ¡Diez balas, diez balas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero si disparéis balas de fogueo o qué! ¡Vale, a ver! ¡Oh, lol, ol, ol, ol! ¡Que me revienta, tú! ¡Venga! ¡Toma! ¡Ese de regalo! ¡Ahí he reventado alguno, seguro! ¡A detrás de la pared! ¡Sí, ahora! ¡Que me lo he cargado! ¡Todo despejado! ¡Atención! ¡Los Dimons suben al primer piso! ¡Vamos, que somos los Digimon! ¡Intentan mantenernos alejados por algo! ¡Eso está clarísimo! ¡Dejarme ver, dejarme ver! ¡Mira mío cuando no hay nadie! ¡Cómo va a hacer un deprisa y corre! ¡Podría ser una emboscada! ¡Coyo combi, javi! ¡Hay que comprobarlo! ¡A que se mueva le reviento, eh! ¡Mierda! ¿Qué tengo que hacer? ¡Te la robo, vale! Seguro que no tienes... ¡A ver, no moverseos, eh! ¡Manos donde las podamos ver! ¡He dicho que manos donde las podamos ver! ¡Quítale esa cadáver en medio! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ojo, sí que pasa, sí que pasa! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, calma, 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 calma! ¡Allí, cógela! ¡Oh, mira! ¡A ver, aquí no puedo pasar! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Me te reviento! ¡Menos mal! ¡No, no, 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 no! ¡No, está aquí! ¡Me cago que...! ¡Ya sé cómo se devuelven! ¡Aaah! ¡Ya sé cómo se devuelven! ¡Ya sé cómo se devuelven! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Dios místos! ¡Tengo que ir! ¡Cuárete, ¿no? ¡Vale! ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo me la juego, eh! ¡Si no fuese por mí! ¡No, pero devuélvele la otra! ¡Ay, Dios! ¡Si yo quería devolverle, no tirársela! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, reviento yo! ¡Anda, tontaína! ¡Toma! ¡Por disparón! ¡Madre mía! ¡Qué hay ahí sin mí, eh! ¡Dame otra, dame otra! ¡Increíble, increíble! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ah! ¿Qué? ¡Que to... ¡Ah, vale! ¿Es que tengo que hacerlo yo todo o qué? A ver... ¡Uh, son soldados! ¡Venga, corre! ¡Rápido, entra! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¿Handó? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Dejarme, dejarme, dejarme! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Dios! ¡Si al final entro yo, dejarme! ¡Vamos, que no hay tiempo! ¡Que se lo van a cargar! ¡Venga! ¡Go, go, go! ¿Qué? ¿Ahora no queréis entrar ninguno, no? ¡Oh, shit! Mira, va, que no he visto el tirón Que solo lo derribe ¿Vale? ¡Moder, mierda! ¡Lobito, lobito! ¡Soy el cazador! ¡Es un lobo ciego, ¿no? ¡Si no haces lo que te ordene! ¡Estás muerto! ¡Muy bien! ¡Equipos, timo! ¡Los marines están a salvo! ¡Y tenemos al lobo! ¡Lo llevamos a la embajada! ¡Es un lobo ciego, loco! ¡Es un lobo ciego! ¡Hola! 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 2-6 eco preparado en la segunda planta El acceso principal está despejado Pero eso va a cambiar pronto Recibido Llegamos en 3 minutos Corto 3 minutos ¡Madre mía, chaval! ¿Cuántos mi gente estará dentro? Os matarán a todos Decidí capturarte vivo Puedo cambiar de opinión ¿Te equivocaste, hombre? Mientes Diles lo que has hecho No hemos robado el gas ¿Pues quién? Alguien muy peligroso ¿Dónde está? Ojalá lo supiera El carnicero está fuera Quemarán la ciudad, si es preciso Sálvate, hija Únete a mí No le hables Eh Déjalo Mira, viejo No soy tu hija Yo lidero a soldados Tú, asesinos Pero aquí somos todos asesinos ¿No? Pero nosotros somos asesinos Porque vosotros os obligáis ¡Hay que moverse! 3-1, 2-6 Disparos realizados Aseguramos al B ¡Madre mía! Recibido, 3-1 Bravo en la ubicación Preparados para evacuación ¡Uy, uy, uy! 30 segundos Recibido, 30 segundos Vamos ya, vamos ya ¡A la embajada! Ojo que entran, ojo que entran Como una horda zopi igual Así de ganutas Bueno Pues lo dicho Aquí lo dejamos Y en el próximo Más Madre mía Acción, acción a tope A rodales A todo, a todo, a todo Hitobal Frwl A todo, a todo Full